María Luisa Godoy que se mandó una edición, una sesión fotográfica tremenda Nati y que también se manda varias declaraciones de lo mucho que ganan los animadores Uff, hay mucho tejido que cortar en esta entrevista, pero vamos a partir con esto Los animadores ganan mucho y tengo el fragmento donde afirma esto Dice, hoy la TV está atravesando momentos complicados Al cierre de esta edición en TVN fueron despedidas 80 personas Para María Luisa Godoy el modelo de la televisión cambió y llegó el momento de hacer otros ajustes Soy muy honesta y siempre diré lo que pienso En eso no voy a transar nunca, la televisión se tiene que reajustar Los animadores ganamos mucho y debiéramos adaptarnos a estos tiempos Es una actividad que ya no da para pagar los sueldos tan altos Por lo demás, tampoco existe nadie que dispare el rating como si ocurría antes Es lo que pienso y no temo decirlo Cuando hablas con honestidad y vas con la verdad por delante, todo es más fácil Son algunas de las declaraciones de María Luisa Godoy a la revista Cara Ya vamos a revisar más declaraciones porque también María Luisa habló a la cámara de intrusos ¿Qué te parece Mariela? Este rol que ha tomado de alguna forma María Luisa Godoy Porque no es primera vez que habla de los sueldos altos de los animadores Y hace como un llamado a equiparar un poquito la cosa, ver sus sueldos de periodistas, camarógrafos Bueno, a mí me encanta la María Luisa, yo tuve la oportunidad de compartir con ella la divina comida Y creo que es una mujer que está mostrando cada día más la opinión que tiene Y que es muy valiente también al decir una cosa así Porque, por ejemplo, una Tonka Tomisit, por ejemplo, nunca la hemos visto referirse a los altos sueldos que se pagan en la televisión Aún así, yo creo que la televisión hoy día genera, en cuanto a publicidad, ítems Que a lo mejor las personas comunes y corrientes no pueden entender Pero que son los que corresponden para poder realzar una marca Y de esos ítems salen las lucas de los animadores Me encanta así de todas maneras que lo haga Y yo me gustaría saber a cuánto estaría dispuesta a bajarse el sueldo ella Buena pregunta esa, porque también cuánto hablamos y cuánto metemos la manito al bolsillo Claudia Smith, la animadora oficial del Festival de Viña del Mar 2019 No solamente habla con Revista Cara, también habla con intrusos En una entrevista que viste a la revista Cara, dijiste que los sueldos de los animadores eran mucho más altos Y que había como que ordenar esa cosa para que no se provoquen tantos despidos ¿Crees tú que tus compañeros animadores, que son los que ganan más, estarían de acuerdo con esa medida? No lo sé, pero es algo que yo siempre he manifestado y he dicho que creo que cambió el mercado de la televisión Y parte de ese cambio es que se tienen que reajustar los sueldos Porque creo que hoy día la torta no da como era antes y es parte de un proceso ¿Qué te justifica que ganen tanto en comparación a los otros? Yo siempre he creído que los programas se hacen en equipo y uno tiene la suerte de caer en un buen equipo Y por eso uno crece mucho profesionalmente y es un conjunto Entonces creo que hay personas que no creo que los animadores sean los únicos relevantes en los programas Al revés, yo creo que el animador tiene la suerte de caer en un buen equipo ¿Qué mandaste? Buenas las palabras de María Luisa, me gustan mucho porque ella habla de el equipo El animador tiene la suerte de caer en un buen equipo, estoy de acuerdo Por supuesto, me gusta ver a la María Luisa cómo ha crecido Y cómo la vuelta de la vida el año pasado a esta altura estaba muy afectada Por no haber sido nominada dentro del Copicúe de Oro Hoy en día está en un excelente momento Hay que recordar también que ella siempre lo ha dicho, no es primera vez Yo ya la había escuchado hablar del tema de los sueldos Y claro, me parece súper importante destacar también que al parecer a los animadores del Festival de Viña Este año sería el primer año donde no van a recibir un sueldo Un sueldo adicional por el festival Exactamente, un sueldo adicional Y me parece súper importante destacarlo porque eran muy altas las cifras que se les cancelaba a ellos Por hacer este festival Entonces, ahí se nota que María Luisa está dispuesta a trabajar Como lo hemos notado durante todo este año Donde incluso en ocasiones ella salía a los móviles Se ponía la camiseta a full del matinal Para ganarse ese lugar que hoy en día tiene muy bien ganado Que es ser la conductora del matinal de TVN Ser la número uno de TVN hoy día Sí, es bueno Ser la número uno porque Karen Dogenweiler en verdad está en una situación puntual Y todo Porque para mí la número uno de Chile es Karen Dogenweiler Lo he dicho siempre, a mí me encanta ella Pero bueno, o sea, María Luisa en su trabajo de hormiguita ha logrado estar donde está Y ahora me gustaría saber si María Luisa cuando le ofrecieron el sueldo que hoy día gana Dijo no, me lo bajo a la mitad y lo demás lo divido con mis compañeros de trabajo Y también si eso podría ser aceptado por sus jefes Porque capaz que le dicen no ¿Tú crees que es los jefes? No lo sé, yo lo planteo Surgen muchas preguntas sin duda Yo dudo que María Luisa Roberto gane los millones de tonka por ejemplo Bastante menos, pero me da la sensación de que esta evolución de María Luisa ya siempre fue así Lo que pasa es que ahora se siente con la tranquilidad de poder hablar claramente A ver, mira, yo tuve la oportunidad de trabajar con María Luisa en un exitoso programa como El Más Que Dos No lo veía nadie Y de verdad que es una mujer súper generosa, súper responsable y muy matea Y yo vuelvo a repetir, yo creo que María Luisa hoy va a ganar mucho después de animar al festival Porque yo sé que es muy responsable, que es metodora, trabajadora y no me cabe duda Yo estoy muy de acuerdo ahí también con lo que habla la Clau A mí me caen las dos espectaculares, tanto la María Luisa como la Karen Y siento que las dos tenían los méritos para estar en el Festival de Viña Lo que sí, me acordé, y no sé, ayúdenme porque yo tengo más mala memoria que las señoras Ayúdenme ¿La señora de acá? Sí ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de que le bajaron el sueldo a Karen Paola? Sí Que era porque era un sueldo muy alto y era un sueldo muy similar que una panelista como Karen Ganara lo que prácticamente ganaba María Luisa Godoy Dándonos a entender que obviamente está muy lejana al sueldo de Tonka, de Diana Y también de sus pares Cuatro millones era Karen Bejarano de lo que se hablaba Yo no me acuerdo, me acuerdo que en esa oportunidad el dios de allá me había dado más o menos la cifra de María Luisa Y era muy, muy similar a la de Karen en ese minuto porque después le arreglaron el sueldo Y estaba muy lejana a lo que ganaba Sánchez y a lo que ganaría Nacho Sí, yo creo que María Luisa, o sea, está absolutamente lo correcto Existe una reforma total en la industria, están tercerizando muchas cosas Y claramente no pueden seguir dándose esos sueldos gigantescos que se dan en los 90 De millones, de millones de millones, hoy día cada vez son menos Y también se están bajando los sueldos, las negociaciones también están cambiando Hay una crisis tremenda en la televisión y me parece muy bien que ella lo destaque Y me parece bien también todas las cosas que está hablando María Luisa Habla por ejemplo también del machismo en televisión Hay algo bien interesante que tú hayas destacado que le preguntaron Si la llegada al festival de Viña del Mar tenía que ver con un mensaje, una visión política Mira, te lo voy a leer porque menciona también la relación con la política que tiene María Luisa Godoy Dice, subía estado desde siempre ligada a la política Su padre Domingo Godoy participó en la fundación del Partido Nacional Y luego integró las filas de Renovación Nacional Su madre diputada de RN, su hermano Joaquín también fue parlamentario por ese partido Y su marido Ignacio Reba de Neira se desempeñó como asesor del llamado segundo piso Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera Luego le preguntan, le dicen lo siguiente Dice, por eso ella está jante y clara cuando le mencionamos un reportaje publicado por un medio online Donde se interpretó su nominación a Viña como un gesto de Jaime de Aguirre Director ejecutivo de TDN hacia el piñerismo Ella dice lo siguiente Me parece una afirmación antojadiza y machista Llevo casi 20 años trabajando en televisión Partí a los 19 años en TVN Después estuve en la red Mega Chilesión Hecho una decena de programas, siete festivales Y tanto mis fracasos como mis triunfos han sido mérito mío Toda la razón María Luisa Godoy Desde esta tribuna nos alegramos justamente de esta evolución que ha tenido Y además muchachos, ¿saben qué? El equipo de intrusos está recopilando cuñas de distintos animadores de la televisión chilena Para ver qué tan dispuestos estarían justamente a que se bajen sus sueldos Y las declaraciones el lunes, la pana verde, están de aquellos Y las declaraciones el lunes, la pana verde, están de aquellos